¡Suscríbete al canal! ¡Algo vino a mi memoria! Tengo que hallar a mi familia. No creas que tengo un mapa del edificio. ¡Un mapa! Buena idea. Tú guíame al mapa y yo averigua dónde están mis padres. ¿Puedo ayudarte a llegar con tu familia? ¡Ay, qué lindo! Hola, soy Dory. ¿Ya no recuerdas de qué estábamos hablando? No, ni idea. ¿De qué estábamos hablando? ¿Ya llegamos? ¡Shh! No tan fuerte. Ya no hables, ¿oíste? No quiero charlas ni preguntas de ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy bien! Entérate, nadie está bien. ¡Ah, estoy bien! ¿Tú cómo estás? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Yo digo que tome a dos y luego a casa. ¡Ya! ¡Que no hable en serio! ¿Perdiste a tu familia? Sí. Bailey, úsate con localización. Es absurdo. Bailey. Perdón. ¡Pokers! No quiero que me toquen. Perdón. Descuidar les pasa a todos. Disculpen. Nos preocupa nuestra amiga. No hay nada de qué. ¡Quiero charlas! ¡Vete al agua! ¡Eso es la roca! ¡Agua, agua, 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 agua! No hay de qué preocuparse. ¡Mamá! ¡Papá! Dori, no grites. Tal vez despiertes algo peligroso. Es muy grande. ¿Buscábamos algo? ¿Algo sobre una almeja o...? No. ¿Una ostra? No. ¿Molusco? No. ¿Algo más? No. No lo... no. Eso no.